He aquí un poco de mi historia, soy el mayor de 13 hermanos, mi Inés fue como la de cualquier niño, hasta que entré al jardín, ahí me cuentan mis padres que empezaron mis evaluaciones, pasé por varios especialistas, todo este proceso duró entre los 5 hasta alrededor de los 9 años, me dijeron muchas cosas, niño índigo, niño cristal, que era muy regalón, un niño malcriado, pero mis padres sabían que había algo diferente en mi y no se dieron por vencidos, fue un ir y venir de médicos, hasta que un día una psicóloga especialista juvenil me evaluó, después de varios meses de entrevistas, conmigo mis padres, por fin hubo un diagnóstico, y ahí empezó mi lucha por salir adelante, aceptar mi condición, ver la manera de adaptarme a mi entorno, con mis padres, mis padres que me han ayudado, que apoyaron todo este proceso, como también mis abuelos maternos, mis tíos y primos, no ha sido fácil, he tenido que estudiar muchas barreras, sobre todo lo que más me cuesta, la sociabilización, con mis comedos de curso, he sido rechazado e ignorado por colegios que se decían de excelencia, pero eso a mi no me afectó, ya que fui ajosquido con los brazos, por un gran colegio, que no les importó mis limitaciones, y si supieron apoyarme en mis logros y fortalezas, donde me enseñan a sacar lo mejor de mi, enseñarme que también puedo amar a poder sobrepasar límites, a lograr mis metas, y que más darme por vencido, hoy puedo decir, decir mi colegio, carrenal Antonio Zamoré, yo soy fuerte y perseverante, y con la ayuda de mi familia, voy a salir adelante, para ser un hombre de bien, hoy que estoy por cumplir mi mayoría de edad, que les puedo decir, voy a salir adelante, y a lograr mis sueños, cueste lo que cueste, y con mi perseverancia, y la ayuda de mi familia, sé que lo voy a lograr, y aquí un pensamiento de mi mismo, yo soy, yo soy el que le cuesta abrir las puertas, yo soy el que le cuesta mantener las puertas abiertas, yo soy el que le cuesta tener las puertas cerradas, yo soy el que le cuesta mirar a los ojos, yo soy el que no tiene amigos, yo soy el que tiene un sentido del humor diferente, yo soy el que no se enamora, yo soy el que le apasiona un tema en particular, yo soy el que no soporta el ruido, yo soy el que no entiende el doble sentido, la ironía, y me la tomo en las cosas literalmente, yo soy el que no le gusta el contacto físico, yo soy el que rebe los juegos de salón a los deportes de contacto físico, yo soy el que tiene una autoestima diferente, yo soy el que tiene gustos diferentes, yo soy el que le cuesta expresar sus sentimientos, yo soy un luchador, un esforzador, un perseverante, yo soy el de un persona diferente, pero soy feliz siendo como soy, yo soy un joven con síndrome de Asperger.